Música Llega un momento donde todo no es igual Maneras de pensar, de hacer y de crear Son totalmente diferente a lo demás Te sientes solo y no sabes donde vas La oscuridad te ciega y quieres escapar Se te abren puertas, no sabes por donde entrar ¿Qué vas a hacer si no te da Tiempo de amar y de luchar? No busco protección Sala comprensión No busco protección Sala comprensión Música Hay muchas cosas, no le encuentras el valor Pasó el momento en que pensabas en jugar No existe algo en que te puedas apoyar Te sientes solo y no sabes donde estás La oscuridad te ciega y quieres escapar Se te abren puertas, no sabes por donde entrar ¿Qué vas a hacer si no te dan Tiempo de amar? Tiempo de amar y de luchar Tiempo de amar y de luchar No busco protección Solo comprensión 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 Tiempo de amar y de luchar Tiempo de amar y de luchar Tiempo de amar y de luchar Solo comprensión Solo comprensión Solo comprensión No busco protección Gracias por ver el video